Las autoridades penitenciarias iniciarán el proceso de traslado de los reclusos que purgan prisión por distintos delitos en la cárcel de la Victoria, los cuales serán llevados a las nuevas instalaciones penitenciarias de Las Parras en el municipio Guerra. La enterería Montero nos amplía. Las autoridades proyectan en varias semanas la entrega de los primeros edificios del complejo penitenciario Las Parras para iniciar el traslado de los reclusos de la Victoria. Lo que quiere decir que la cuenta regresiva para la erradicación de la Victoria como la conocemos y el inicio del traslado de los privados de libertad hacia los ocho centros de Las Parras, la cuenta regresiva ha iniciado. El funcionario explicó que se introdujeron modificaciones al recinto que abelgará poco menos de 9 mil personas. Encontramos unas edificaciones en Las Parras para alrededor de 9 mil personas, todas agrupadas, contraviniendo eso, las reglas elementales desde el punto de vista sanitario, de seguridad y demás. El asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria habló del tema durante la entrega de una ambulancia a la Procuraduría General. Este equipo para su adecuado uso en favor de la salud de los privados de libertad. Queremos agradecer la entrega de esta ambulancia que va a servir a los fines de apoyar el sistema de salud de los internos y de las internas que están bajo nuestro cuidado. Con esto ayudamos a mejorar y a privilegiar la vida humana, la salvaguarda de la vida humana, hasta llegar a la conclusión de la reforma penitenciaria anhelada por toda la República Dominicana. Roberto Santana resaltó el interés del presidente Luis Abinader en superar el viejo modelo penitenciario. Sostuvo que muestra de ello son las millonarias inversiones en la construcción de nuevos centros correcionales. Reintería Montero CDN